Nosotros venimos ya trabajando, hoy es el resultado de una mesa de concertación para establecer unas líneas de acción claras, luego de haber realizado alrededor de cuatro mesas de trabajo con los líderes, lideresas y defensores y defensores de derechos humanos a efecto de tener claro la caracterización de las problemáticas y con eso hacer unos compromisos, el día de hoy era recoger todas las peticiones de los grupos del trabajo realizado en las cuatro mesas, con eso se va a hacer un plan de acción trabajado con los líderes, lideresas de la región pacífica y con ello tenemos que entrar a establecer los compromisos con las diferentes entidades del Estado para efectos de que sepan claramente cuál va a ser su labor frente a la problemática de la violación permanente de los derechos humanos de estos líderes o personas defensores de derechos humanos con eso la Procuraduría con su misionalidad disciplinaria y preventiva hará la vigilancia de los diferentes entes comprometidos para que por lo menos tengamos por primera vez acciones concretas que revisar y que hacer seguimiento para su cumplimiento y si las autoridades correspondientes públicas no cumplen nos va a tocar entonces aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes a esos servidores públicos por incumplimiento de sus deberes Todo el trabajo de la Procuraduría General de la Nación desde sus diferentes misionalidades preventiva de intervención en los procesos y disciplinaria tienen que ver con corrupción nosotros todo lo que trabajamos lo trabajamos bajo la visión de evitar la corrupción en prevención evitando que ocurra el hecho ilícito o el hecho indebido el hecho que origina infracción disciplinaria con este equipo estamos trabajando específicamente en esto es la protección de las personas defensoras de derechos humanos a eso vinimos y los compromisos que de aquí van a salir las acciones que de aquí van a salir determinadas por ellos nos van a dar ese apoyo desde el ente de control parte de las estructuras del Estado como es la Procuraduría General de la Nación va a ser el seguimiento y vigilancia disciplinaria vigilancia y sanción disciplinaria para que esa gran preocupación que existe por lo menos sea solucionada con el apoyo de la Procuraduría así es, lo escuchamos y trataremos de trabajar las líneas de acción para evitar eso y no todo es fuerza pública o policía aquí es presencia del Estado que es lo que hemos percibido en los eventos y en los lugares territoriales en que hemos estado y cuando uno habla de presencia del Estado no habla de que estén las autoridades ahí en esta región pacífica sino la presencia del Estado es salud, educación, protección de los niños protección y seguridad es decir, la presencia del Estado es toda la institucionalidad y nosotros como ente de control tenemos que ayudar a que esa presencia del Estado se dé y que si no se da, reitero, habrá que sancionar a los respectivos funcionarios que los entes de control, parte del Estado, están presentes que estamos trabajando incluso con el apoyo y la colaboración de organismos internacionales como SAIT y FUPAT que nos han ayudado mucho en esta formación de este nuevo plan o estrategia de trabajo y que lo que estamos haciendo es rápidamente poder ver cómo los ayudamos a encontrar una solución a las problemáticas que tienen en su región El tema de la picota, ya lo vemos reiterativo debo decirlo con sinceridad la Procuraduría destituye, sanciona, suspende a funcionarios, a directivos y a personas que están ejerciendo la labor de vigilancia dentro del centro penitenciario de la picota se nombran nuevos y volvemos otra vez y encontramos otra ocurrencia de acciones indebidas volvemos a suspender, volvemos a destituir o a sancionar y ponen nueva gente y vuelve y ocurre estamos ahora mismo con el tema de la fiesta que estuvo con conjunto vallenato y con trago, con teléfonos celulares con todo lo que encontraron entramos a hacer nuestra labor estamos pendientes y pensamos que por lo menos la oficina disciplinaria del INPEC algo debe tener, ya vigilaremos o miraremos qué ha hecho el INPEC y estamos muy encima porque estamos viendo que esto es reiterativo entonces ya hicimos, vamos a organizar una serie de pruebas ahí tendremos que escuchar y mirar quiénes eran los guardianes que estaban de turno cómo se dieron esas autorizaciones cómo entró un conjunto vallenato completo cómo entraron cantantes es decir, todo eso ya empezamos a hacer una ordenación probatoria para recoger los elementos probatorios suficientes y tomar las determinaciones del caso hace rato que estamos muy pendientes de eso y tratando de ver cómo ayudamos a que eso no ocurra hay que hacer acciones fuertes y acciones disciplinarias pero no es suficiente los planteamientos que desde hace rato vienen produciéndose los diferentes gobiernos en cuanto a una readecuación de lo que es la estructura penitenciaria en el país creo que ya está reclamando una actuación rápida en ese sentido gracias gracias